Ese beso entregado al aire es para ti Fruta que has de comer mañana Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer En una tierra lejana si me llevas contigo Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído Secretos que harán brotar tu risa Esos ojos detrás del cristal Son dos negros cautivos jugando al mar Por la noche estaré solo en la selva ¿Qué voy a ver? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído Secretos que harán brotar tu risa La escuela que harán brotar tu risa ¡Pues de comer! El peor es lo que te va a tener en cuenta ¡Pues de comer! 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 Yo tengo un pensamiento vagabundo, voy a seguir tus pasos por el mundo, aunque tú ya no estás aquí, te sentiré por la materia que me une a ti. Por la materia que me une a ti. Por la materia que me une a ti. Por la materia que me une a ti.